¡Hola, hola! Mi familia bonita, bella y hermosa. ¿Quién nos quiere tanto? Pues yo cocina sabroso con May. Y el día de hoy vamos a preparar otro de nuestros deliciosos y saludables desayunos. Como los muchos que ya tenemos en el canal, este también nos quedará para chuparnos los deditos. Le pondremos vegetales, proteína, de tocho morocho, pero súper fácil de preparar y muy delicioso. Así que sin más, acompáñame a la cocina. En un sartén ya caliente y a fuego mediano, agregaremos un poco de aceite. Estoy usando oliva, usa el que tengas en casa. Y vamos a agregar ajo, chile morrón, cualquier color. Yo estoy utilizando rojo, es el que tenía en mi refrigerador. Cebolla picante al gusto, estoy usando un jalapeño. O puedes omitir también el picante. Y un jitomate, todo está finamente picado. Yo en esta ocasión voy a preparar aquí mismo desayuno para dos personas. Lo bueno de este desayuno es que puedes agregar tanto o menos como tú lo prefieras. También vamos a agregar pimienta negra molida y sal al gusto. Revolvemos solamente un poquito y agregaremos tres cucharadas de agua. Revolvemos nuevamente muy bien y vamos a tapar. Y de esta manera lo estaremos haciendo. Destapamos, revolvemos y volvemos a tapar por cada minuto, cada dos minutos. Lo que queremos es guisar nuestra verdura. Esto nos tomará unos 5 a 6 minutos o también dependerá qué tan guisada y desbaratadita te guste. Y ya con nuestra verdura guisada vamos a hacer unos espacios en la misma verdura. Como yo estaré preparando para dos personas, entonces haré cuatro espacios. Y en cada uno de los espacios agregaremos un huevo. ¿Y qué pensaron? ¿Que esta vez no había saludos? Pues se equivocaron. Hoy voy a mandar un caluroso saludo a Sara Gutiérrez de Reynosa, Tamaulipas. Sandra de Argentina. Eucarina Delgado de Venezuela. Y Alma Cepeda de Nueva York. Gracias a todas por sus tan lindos comentarios. En general a todos mis suscriptores. Por su apoyo, por sus compartir, por sus likes. Muy agradecida con todos ustedes. Cuando ya los tengamos listos, vamos a poner un poquito de sal solamente para el huevo. Y vamos a tapar. También aquí dependerá qué tan cocinados los quieras. En lo personal me gustan bien cocinados. Pero a mi esposo, como dice él, le gustan tibiecitos. Han pasado 4 minutos. Voy a destapar la cazuela y mira nada más que de rechupete nos ha quedado este rico desayuno. Vamos a terminarlo agregándole un poco de cilantro o perejil fresco picado al gusto para realzarle aún más el sabor. Yo espero que algún día exista una cámara que pueda transmitir los olores y ustedes puedan disfrutar de cómo huelen estos deliciosos desayunos que tan fácil acabamos de preparar. Yo lo voy a acompañar con un pedazo de aguacate, pero puedes acompañarlo con una tacita de café, con un pedacito de pan. Tan fácil, rápido, sencillo. Tendrías un desayuno muy saludable para disfrutar. Que yo espero en casita lo puedas preparar y lo disfrutes mucho. Agradeciendo como siempre el tiempo que toman en mirar mis videos. Dios me los bendiga y me despido como siempre dejándoles mi abrazo sabroso. Buen provecho para todos. Gracias a Dios por este platillo de comida que tenemos sobre nuestra mesa. Y nos vemos en mi próxima receta. Hasta pronto.